¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Mostrador, programa que está dando sus últimos pasos para dar lugar a un proceso evolutivo de los que todos seremos testigos de que cuando uno más o menos hace bien las cosas se pueden llegar a ofrecer mejores productos. En dos programas más, el Mostrador le dará lugar a un nuevo formato. Desafío Mostrador, el primer reality de negocios de la República Argentina. Pero no podemos perder el foco y no vamos a cambiar en estos últimos programas. Por eso esta noche le vamos a poner el ojo a una organización que ayuda a los empresarios a ser mejores personas y por ende a ser mejores empresarios. Y me refiero a una organización mundial que se llama Vistash. Vistash tiene en Córdoba un coordinador que lleva adelante varios grupos de empresarios y que me pareció muy interesante, porque es una muy buena herramienta, sentarlo en el living del Mostrador para que todos ustedes sepan que hay otro tipo de herramientas que están al alcance de nosotros. Así que los invito a la entrevista, a disfrutar la entrevista con Jorge Estensoro, coordinador de Vistash, pero a su vez un empresario de larga trayectoria que conforma una familia de empresarios que, podemos decir, su papá fue presidente de YPF. Bienvenidos a la entrevista. Vistash ¿Qué es Vistash? Vistash es un grupo de empresarios que se juntan para ayudarse a sí mismos. liderados o coordinados por un coach que lo que hace es ayudarlos a pensar para que estos empresarios tomen mejores decisiones y a través de esas mejores decisiones mejoren los resultados de sus empresas y mejoren su calidad de vida. Hay una creencia casi masiva en los emprendedores o en los comerciantes que estos empresarios, que generalmente son mucho más grandes y en su gran mayoría exitosos, no tienen los mismos problemas que ellos. Vos que trabajás con ellos y que has estado de los dos lados del mostrador, ¿qué nos podés decir al respecto? Mira, la magnitud del problema es proporcional al tamaño de la empresa. O sea, para un gran empresario un problema de varios millones tiene la misma importancia y el mismo impacto que un problema enorme para una empresa de cientos de miles de pesos o de miles de pesos. O sea, es exactamente el mismo, el peso de la decisión que va a tomar ese empresario es exactamente la misma porque es la forma que impacta dentro de su empresa. Entonces, es independiente, es indiferente, quiero decir, el tamaño exacto. Porque eso va conforme al impacto que tenga la empresa. Entonces, cuando vos estás tomando decisiones, las decisiones independientemente del tamaño, la importancia que tienen sobre tu empresa, eso es lo importante. Y eso es lo que ayuda a Vistach. ¿Cómo se te ocurrió sumarte a Vistach y armar el primer grupo? La segunda pregunta, intuición. ¿Cómo armé mi primer grupo? Estaba entrevistando muchos empresarios y viendo cuáles de ellos estaban con voluntad, con ganas, con espíritu de sentarse en una mesa y ayudar a otros. Y me encontré con una gran sorpresa, porque yo esto no lo conocía, que casi todos están en esa situación. Cuando vos a un empresario lo sentás y le explicás el espíritu de Vistach, él ve no solamente los beneficios que él puede tener para sí mismo, sino qué es lo que puede dar a la comunidad empresaria. Los resultados son fantásticos. Vistach empezó hace 60 años en Estados Unidos. En la Argentina está hace un poco más de 10 años. Hace cinco años se comunicó conmigo el presidente de Vistach Argentina, Alejo Cantón, y me invitó a participar, a abrir el capítulo Córdoba. Ellos habían recién salido de Buenos Aires, habían abierto Rosario, y les interesaba Córdoba, y me invitó a abrir lo que sería el capítulo Córdoba. Hoy Vistach en Córdoba tiene tres grupos, comenzando un cuarto grupo ya en el mes de mayo, grupos de un promedio de 10 a 12 empresarios cada uno, así que estamos entre los 48 o 50 empresarios ya dentro de la comunidad de Vistach de Córdoba. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Se juntan una vez al mes, un día completo? Correcto. ¿Cómo es esa dinámica de trabajo? Mirá, es muy interesante. Yo tengo una reunión todos los meses con cada uno de ellos, una reunión individual. Una reunión que nos juntamos durante dos horas. Y ahí trabajamos, pimponeamos un poco de todo. El concepto Vistach es que el empresario es una persona, es una persona que toma decisiones. Y esas decisiones son afectadas por muchas cosas. Vos cuando te sentás a tomar decisión, afecta mucho tu estado de ánimo, tu estado de salud. La familia. La familia, los amigos. Si tuviste una discusión o no tuviste una discusión. Entonces, eso es muy importante, ver el todo de la persona que en ese momento está tomando decisiones. Entonces, yo me junto con ellos y empezamos a hacer un ping-pong. Una charla informal. Una charla. Una charla donde yo me siento con él y le pregunto. Y le pregunto, y le pregunto, y le pregunto sobre sus cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a empezar eso? Mucho esas preguntas que nosotros como empresarios no nos hacemos, porque estamos muy preocupados haciendo las otras cosas. Y ahí salen temas, empiezan a aparecer temas, empiezan a fluir temas. Temas de la empresa, temas de mi persona, temas de mi familia. ¿Se abren? Absolutamente. Hay una cosa muy importante y que creo que es una marca dentro de Vistage. En 60 años, Vistage trabaja bajo un manto total, total, total y absoluta confidencialidad. Yo lo que hablo con un miembro en una reunión individual está entre nosotros dos y de ahí nos sale. De ahí pasamos a las reuniones grupales. De esa reunión donde salen una serie de temas y que los trabajamos juntos, algunos de esos temas se llevan a la reunión grupal. Esa es una reunión de un día completo. Ese día entramos, los teléfonos se ponen en una caja, tenemos una caja para teléfonos, se apagan. Es así, ¿no se atiende el teléfono ese día? No, no. Se apagan y se ponen adentro de una caja y trabajamos el día completo. Sobre esos temas que yo traté con algunos de ellos individualmente y ellos lo exponen en este grupo de pares, colegas, que lo que quieren es ayudarlo y ayudarse. ¿Hacen negocios entre ellos una vez que se van conociendo? Es muy difícil que no lo hagan. La particularidad del grupo... La empatía genera eso también, ¿no? La empatía lo forma, por supuesto. En el grupo no hay competidores. Claro, no hay gente que hace lo mismo. No hay familiares, no hay socios. Entonces, es un lugar donde... es el lugar del empresario. Los miembros Vistach son las personas, no son las empresas. Entonces, esa persona está en su lugar de confort absoluto, donde él puede pedir ayuda, puede evacuar una duda. Es decir, tengo a hacer esto. ¿Qué les parece presentar un proyecto o hasta, en muchos casos, compartir un logro que haya tenido dentro de su mes laboral, porque nos juntamos una vez por mes. Entonces, en esa dinámica, vos empezás a ver que se empiezan a bajar todas las barreras, se empieza a generar ese espíritu de comunidad, donde personas que no se conocían o se conocían de almuerzos, de empresarios, etc., empiezan a tener esa preocupación el uno por el otro. Y cómo te fue, y cómo estás, y cómo estás de salud. Y empiezan a trabajar juntos, y empiezan a ayudarse. Cuando vos empezás a notar esto, y lo ves de afuera, que es mi posición, porque yo los coordino, entonces tengo la posibilidad de... No te involucrás. Ver todo esto, ver los resultados que tienen, es inmediato. O sea, de una reunión a la otra, de esa reunión grupal a la salida, ya ves, che, me llevo todo esto, mirá qué bueno, voy a poner en práctica esto, mañana te voy a llamar para que me expliques un poco más el tema ese. Y empiezas a trabajar así. Vos vas hablando, y a mí se me ocurre, por haberlo hecho alguna vez, es casi una terapia de grupo, desde el punto de vista empresario, ¿no? Pero digo, surgen también discusiones, peleas, en el buen sentido de la pelea, no esta cosa confrontativa, sino en donde uno a veces le tiene que poner el límite a una persona para que la persona se dé cuenta que se está equivocando. Eso son las herramientas que trabajamos. Como trabajas sobre un principio de colaboración y ayuda, de repente uno de los empresarios está planteando una duda o un proyecto, y otro lo ve de una manera y le dice lo que le tiene que decir. Si eso lo ayuda y lo toma, muy bien. Si no lo ayuda y no lo toma, también está bien. Y de repente hay discusiones, por supuesto que las hay, pero discusiones porque hay diferencias de opiniones, hay diferencias de punto de vista. Esa diversidad de capacitaciones, porque cada uno está en distintas áreas, donde vos tenés a alguien de la industria de la medicina con alguien de la industria metalúrgica, con automovilística, con consultoría, tratando sobre un mismo tema, lo ven de formas totalmente diferentes. Entonces la opinión es totalmente diferente. Hay veces que es encontrada y se discute y se habla y hay conversaciones muy airadas. Por conocer un poco a alguno de los grupos y de los integrantes de los grupos que vos coordinás, la pregunta que me surge es, ¿por qué Vistage no tiene o no le da lugar, en realidad la pregunta es, ¿por qué no tiene emprendedores, comerciantes y todos son empresarios? Bueno, son procesos de crecimiento. Vistage hoy se está concentrando en pymes, dentro de lo que es la pyme. O sea, puede ser una micropyme, como puede ser una gran pyme. También está abriéndose un capítulo de pequeñas empresas, que se está perfeccionando. Empezaron en Buenos Aires, ya hay varios grupos que trabajan con pequeñas empresas, pequeñas empresas y pequeños empresarios, ¿no? Y bueno, se va perfeccionando. La idea es, antes de salir al interior, tenerlo más o menos armado. También se ha armado un grupo de gerentes, porque básicamente Vistage sale como deseos o dueños de empresas. Ahora hay varios grupos de gerentes, y se están armando grupos de aquellos que trabajan con los miembros Vistage. Entonces, sus miembros ya están empezando a capacitar dentro de esta metodología a la gente que trabaja con ellos. Sí, del otro lado de este mostrador, hubiere gente que está interesada en profundizar un poco más que es Vistage. ¿Cómo sería la modalidad para que se conecten? ¿Dónde hay una página web donde pueden ingresar? Sí, hay una página que es www.vistage.com.ar, ahí hay todo el material, hay mucho material informativo de cómo funciona, qué es un grupo Vistage, cómo funciona, que realmente es muy interesante. Hay un número de teléfono donde se pueden comunicar, y ahí los van a comunicar, a derivar a las distintas áreas, si es Córdoba, a los coordinadores de Córdoba, o si es Buenos Aires, Rosario, Mendoza, San Juan, Mar del Plata. Las grandes empresas se construyen sobre la hipótesis de la confianza, el instinto, el destino, y sobre todo, por el amor que se pone en juego. 15 años de empresa, 15 años de conocimiento, 15 años de vida. Nexo Group, pensamos en vos, pensamos por vos. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco Córdoba Limpia, Limpia Cotreco En Sancor Salud podés encontrar la mejor cobertura a tu alcance y con beneficios especiales. Ingresá a www.sancorsalud.com.ar o llámanos al 0810 444-72583 Sancor Salud, somos salud. Segura, amigable y planificada. Descubrí hoy la ciudad del futuro. Docta Urbanización Inteligente Fundada 2015 Desarrolla Proaco El mostrador es, sin querer y sin haber conocido un poco la modalidad Vistage, es un poco lo mismo, digamos, nosotros trabajamos, entrevistamos empresarios, comerciantes, emprendedores, pero también nos importa mucho la persona porque creo que no se puede dividir. Uno es en la empresa lo que es como persona, en algún momento eso salta así. Vos tenés una historia súper interesante como empresario, porque venís de una familia de empresarios, tu papá fue presidente de YPF, ¿cómo te llevaste con este mundo empresario cuando te empezaste a meter? ¿Qué cosas te pasaron a vos persona? Mirá, me crié en un mundo de empresarios, me crié rodeado de empresarios, por lo cual nunca fue difícil entrar en el mundo empresarial, emprendí en la industria, hice varias actividades, industria metalúrgica, industria gráfica, estuve en la industria petrolera, o sea que estar dentro de lo que es el ambiente empresarial para mí nunca fue extraño. Bueno, lo que sí es el lugar que hoy he tomado dentro de lo que es Vistach, es un lugar que, como les digo a los que están en mi grupo, en mi época esto no existía. Por desgracia. Por desgracia, digo, ojalá yo hubiese tenido a alguien que se hubiese sentado al lado mío y me hubiese hecho las mismas preguntas que yo les estoy haciendo a ustedes. Hubiese sido mucho más fácil todo. Realmente creo que es una herramienta fantástica para el empresario, porque básicamente te ayuda en lo que es la toma de decisiones, que yo no lo tuve, mi padre no lo tuvo y ningún empresario desapareció. Vos cuando tenías que tomar una decisión, se abarrabas la puerta de tu oficina, ponías los codos sobre la mesa y decías, ¿qué hago sobre esto? Nosotros hoy te estamos dando una herramienta de decir, che muchachos, ¿qué hago? Y vas a tener pares que no tienen ningún interés sobre tu decisión, más que a vos te vaya bien. Sos como un profesor, ¿eh? Hablás como un profesor, como un académico. Qué bueno porque es muy interesante todo esto que contás, porque abrís la puerta a un mundo que la mayoría de nosotros desconocíamos y es una herramienta de mucha ayuda. Así que te voy a robar casi un clásico del mostrador, ¿no? Que es como la última pregunta, es decir, a los televidentes que están en este momento siguiendo el programa, ¿qué consejos se le puede dar desde el coach o desde el coordinador de Vistage, de algo que sí o sí hay que hacer en un negocio, en un emprendimiento o en una empresa para que te vaya bien? Creo que todos los empresarios que tienen su propio negocio, que han empezado su propio negocio, han seguido su instinto, su intuición. Considero que es algo que a medida que te vas involucrando en el negocio lo vas dejando de lado. Y yo he descubierto en este tiempo y compartiendo con otros empresarios que cuando volvés a esa cosa básica, como volver a tu instinto y a tu olfato, lo que hablamos de olfato, eso te da muchas ventajas, tanto en las personas con las que te vinculás como los negocios que vas a hacer. Las planillas son muy buenas, los estudios son muy buenos, pero aquellos que hacen la diferencia son aquellos que usaron su corazón y su instinto. No nos olvidemos que somos personas y nunca dejen de ser personas. Y esas personas son las que toman las decisiones. Así que creo que eso es algo, nunca nos olvidemos, que podemos ser muy buenos empresarios, pero no dejemos de ser nosotros mismos. Claro, a veces es más importante ser muy buena persona que muy buen empresario. Exactamente. Muchísimas gracias por estar en esta vista. Un placer. Gracias. Sabía que no me iba a equivocar cuando lo invité a Jorge a esta entrevista. Una persona que después de haber vivido un montón de situaciones como empresario y su transformación como persona, hoy lidera estos grupos de trabajo Vistage y que sabía que iba a poder transmitir ese espíritu de esta organización y que sin duda iba a ser una muy buena entrevista. Así que muchísimas gracias a ustedes por haberla compartido y por supuesto los invito a disfrutar el próximo miércoles, sí, el último programa del mostrador de este ciclo para que a partir del miércoles 6 de abril, juntos disfrutemos la evolución máxima de este mostrador que será desafío mostrador, el primer reality del mundo de los negocios de la República Argentina. Muy buena semana para todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.